Hemos transcurrido un fin de semana con afluencia de turistas y de gente en la provincia de Misiones, el más alto en lo que va del año, lo saben muy bien, que en este fin de semana largo de carnaval tuvimos muchos turistas en la provincia y dentro del sistema sanitario no hemos detectado ningún caso compatible con patología relacionada a coronavirus. No hay ningún paciente ni con sintomatología ni con internación relacionado a esta enfermedad. En este sentido también, el día miércoles tuve una reunión con el embajador de China en la Argentina, justamente mostrando desde nuestra provincia la sensibilización con el país hermano y le hemos pedido a ellos ayuda y cooperación desde la experiencia que tienen de estar manejando esta epidemia en territorio chino para en el caso de que Misiones necesite o tenga cuadros sospechosos poder borcar tecnología y experiencia científica justamente a la provincia de Misiones. con lo cual estamos trabajando en un esquema de cooperación mutua con China. Eso sería la situación actual en lo que hace a coronavirus en la provincia de Misiones.